Música Ya nos encontramos en la zona denominada Complejo Caballeriza, aquí en el Parque de las Lientas, en la ciudad de Lima, en Perú. En esta zona se escucha mucho de noche la presencia de jinetes y sobre todo sus cabellos que relinchan. También se habla acerca de un personaje sin cabeza en este lugar. Música 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 Música